Hola, muy buenas y bienvenidos un día más a un tutorial de Power BI. Hoy vamos a ver y os vamos a explicar las funciones Count y Disting Count, que básicamente lo que hacen es contar registros y la de Disting Count lo que hace es contar registros diferentes. En el caso práctico de hoy, siguiendo con los datos que teníamos en los tutoriales anteriores, os vamos a ver cuántos artículos ha vendido un empleado y cantidad de esos artículos son las que ha vendido. Por ejemplo, lo podemos hacer directamente con las opciones que presenta Power BI, pero vamos a empezar a introducir ya medidas. De esta manera podremos reutilizar ese cálculo en diversas partes del programa. Por ejemplo, vamos a pasar el vendedor, tenemos aquí dos vendedores y vamos a poner que nos cuente cuántos artículos ha vendido. Por ejemplo, aquí aparece todo desglosado, pero podemos indicarle que en vez de que no lo resuma, hago un recuento. El recuento sería el equivalente a la función Count y el recuento distintivo sería el equivalente al Disting Count. Por ejemplo, si haremos el recuento, podéis ver que este empleado ha vendido seis artículos y ha vendido cuatro. Si volvemos a agregar otra vez el artículo y seleccionamos la opción de recuento distintivo, nos aparece que nos ha vendido cuatro y tres. Como veis, aparecen diez artículos vendidos que son cuatro diferentes. Bien, pues esto mismo lo podemos hacer con funciones, creando una medida. ¿Qué haremos para crear una nueva medida? Muy sencillo, seleccionar la tabla donde las queremos almacenar y haciendo clic en Nueva medida. Nos aparecerá ahora el panel de fórmulas. De fórmulas, ya lo tenemos aquí y vamos a poner que es un recuento artículos. Y esto será igual a la función Count del campo que queremos. El Power BI ya comienza a autocompletar. Si ponemos hoja o no, y seleccionamos el artículo. Cerramos paréntesis y hacemos clic en Validar, Confirmar. De acuerdo, como podéis comprobar, se nos agrega dentro de la tabla una nueva medida que tiene el simbolito de la calculadora. Si arrastramos el campo Vendedor otra vez y arrastramos la medida vemos que el resultado que obtenemos es el mismo que en la visualización anterior. Con la ventaja de que este cálculo lo podemos reutilizar en diversas visuales y en un futuro cálculo que queramos realizar. Ahora vamos con la función Disting Count y realizamos la misma operación de antes. Seleccionamos la tabla donde queremos almacenar esa medida y hacemos clic en Nueva medida. En este caso añadiremos Recuento Distintos Artículos y ponemos que es igual a Disting Count también de la hoja 1 Artículo. Cerramos paréntesis y confirmamos. Ves que nos agrega también esa nueva medida y al arrastrarla nos aparece ya el cálculo. Si lo puedo hacer un poco más grande para que lo veáis mejor. Aquí tenemos el empleado 1 y los artículos y los distintos. Lo bueno lo que decía antes de tener las medidas hechas es que si ahora en lugar de esto del empleado agregamos por ejemplo la fecha de venta estas medidas las podemos reutilizar y en el momento que las agreguemos ya tenemos esos cálculos hechos. Como podéis comprobar el total es el mismo salvo que el desglose que hace Power BI es diferente. Pero teniendo medidas realizadas podemos utilizarlas para diferentes visuales según queramos segmentar los datos. Por lo que es muy importante tener medidas. Cuantas más medidas tengamos mejor vamos a poder diseñar el informe en un futuro. Bueno y hasta aquí el tutorial de hoy espero que os haya gustado y que habéis aprendido algo nuevo. Un saludo y hasta la próxima. Gracias.